Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches querida gente. Pal Fiction, tiempos violentos como se conoció la película por estas pampas. Es una película de 1994, escrita y dirigida por el increíble, el multifacético, el controvertido Quentin Tarantino. No, está loco Tarantino, recién estábamos hablando antes de comenzar el programa que está loco Tarantino, pero bueno, tiene su cine. El cine Tarantino, mezcla de Spaghetti Western con sus diálogos que él mismo los escribe. Tiene su cuota de locura, te tiene que gustar. Pero Pal Fiction se hizo muy famoso porque aparte rescató a Travolta, que lo conocíamos simplemente como un bailarín de Grease, de Fiebre del Sábado por la Noche. Y esta película, Pal Fiction, que convirtió, entre otras cosas, a Travolta en ese actor que descubrimos que sabía actuar, a partir de una narrativa no lineal, la película entrelaza varias historias cuyos protagonistas son miembros del crimen organizado de Los Ángeles. Y los diálogos, estilizados, esa mezcla de humor, de picardía, de violencia, de ironía, distinguen a casi todas las películas de Tarantino. Protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, actriz fetiche, que después haría Kill Bill también, uno y dos, con David Carradine, pero también este Tarantino, Samuel Jackson, Bruce Willis, un casi desconocido en ese entonces Bruce Willis, Tim Roth, entre otros. Y es una de las películas que consagró, insisto, a Tarantino como cineasta. Pal Fiction está considerada como uno de los principales representantes del cine postmoderno. No es un, insisto, no es una película de pochoclos, te tiene que gustar. Pero hay una escena, un diálogo entre los personajes, Jules, que interpreta a Samuel Jackson y Vincent, que lo hace Travolta, que más o menos se los voy a recrear, yo soy un cinéfilo, no soy Alex Kuchewski, pero me aprende algunos diálogos. Jules, Samuel Jackson, dice, estuve pensando. Y Vincent, el personaje de Travolta, dice, ¿sobre qué? Sobre el milagro que presenciamos. Tú presenciaste un milagro. Yo veo un suceso insólito. ¿Y qué es un milagro, Vincent? Un acto de Dios. ¿Y qué es un acto de Dios? Bueno, cuando Dios hace posible lo imposible. Pero lo de esta mañana no creo que cuente. Vincent, ¿no te das cuenta? Estas tonterías no importan. Está juzgando mal el asunto. Quiero decir, podría haber sido que Dios parara las balas o que él hubiese vuelto Pepsi y la Coca-Cola o que encontrara las malditas llaves de mi auto. Uno no juzga ese tipo de cosas basándose en el mérito del acto. Lo importante es que yo sentí el toque de Dios. Dios intervino en el asunto. Vincent, el personaje de Travolta, dice, ¿Pero por qué? No sé por qué. Pero no voy a dormirme. Vincent pregunta, ¿lo dices en serio? ¿Estás pensando en renunciar a la vida criminal? Sí, definitivamente. ¿Y qué harás si no eres criminal? No sé. He estado pensando. Tal vez camine la faz de la tierra. ¿Caminar la faz de la tierra? Sí. Sí, como Cain en Kung Fu. Ir de un lado a otro, conocer gente, tener aventuras. ¿Cuánto tiempo vas a caminar la tierra? No sé, hasta que Dios me ponga donde quiera. ¿Y qué si Dios no te pone donde quiere? Caminaré la tierra para siempre. Oye, Jules, ¿decidiste ser un vagabundo? No, solo seré Jules. Ni más ni menos. No, Jules. ¿Decidiste ser un vagabundo? ¿Decidiste ser un vagabundo como esos que piden limona, duermen en tachos de basura y comen lo que yo tiro? Tienen un nombre. Se llaman vagabundos. Sin trabajo, sin una residencia. Eso vas a ser un maldito vagabundo. Mira, amigo. Eso es justo en lo que tú y yo no estamos de acuerdo. Mira, hombre. Comparto lo que te pasó. Y sé que fue extraño, pero eso no es transformar agua en vino. Bueno, hay de todos colores y sabores, Vincent. No me hables así. Sí. Si mi respuesta te asusta, no hagas preguntas espeluznantes. Está bien, Jules. Déjame preguntarte. ¿Cuándo tomaste esta decisión? ¿Comiéndote aquí? ¿La dona? Sí. Estaba comiendo mi dona, tomando mi café, repasando lo que pasó. Cuando tuve lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. Voy a recorrer el mundo. Ese es mi momento de claridad. Ese es más o menos el diálogo entre el personaje de Samuel Jackson y John Travolta. Cuando el personaje de Jackson, Jules, aclara que tuvo un momento de lucidez, de claridad. Que Dios le habló y dejará la vida criminal. Que no les voy a espolear la película. Después veremos si la deja o no. La pregunta es, ¿tenemos un momento de claridad en nuestras vidas o vivimos con los ojos tapados? ¿Cuántas veces no vemos lo que vemos? O sea, me estoy poniendo muy Tarantino para hablar, pero escuchá. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Y eso lo decía mi vieja, no Tarantino. Ver refiere más a una determinada capacidad física. Mirar es un acto consciente y deliberado. Y el personaje de Jackson dice, acabo de ver algo. Se dio cuenta de que tenía que cambiar de vida, un momento de claridad. Y así lo refleja la película de Tarantino, Pulp Fiction. Por eso, yo pienso que todo lo que miramos, todo lo que miramos es una cuestión física. Pero no siempre estamos viendo realmente. No siempre estamos prestando atención. Basta tener los ojos abiertos para ver, pero para mirar, para prestar atención, necesitamos ejercer la voluntad. Entonces pregunto, ¿sentiste ese toque de Dios como Jules alguna vez? O el toque de tu voz interior, si sos ateo. El llamado a la libertad, a decir, este es un momento de claridad, voy a cambiar de vida. Viste que hay gente que dice, voy a cambiar la vida y toma su vida, la da 180 grados, la da vuelta y resulta que empieza a tener éxito. Un llamado a la libertad, a ser libre. Caminar la tierra hasta que Dios me ponga donde quiera, decía el personaje de Jackson. Esa decisión que a veces tomamos en un momento de claridad. Hay gente que dice, ¿por qué estoy casado si no amo? Otro, ¿por qué no me casé si amo? ¿Qué estamos esperando para tener un hijo? ¿Por qué no renuncio a esas ratoneras si me pagan mal y vivo insultando cada lunes a la mañana? O cada domingo con la proximidad del lunes. Hay momentos que tenemos esa claridad, la libertad de ser libres, de elegir ser libres. Ese es el verdadero milagro del que hablaba el personaje de Samuel Jackson. La libertad de no dejar que nadie te diga lo que tenés que hacer con tu vida. Vos sos la única persona que sabe qué te hace feliz. Pero solo vos sabés cómo te sentís en cada momento. Eso quiere decir que nadie puede tomar las decisiones por vos. La libertad es no intentar ser alguien que no sos. Acuérdate, sos un individuo único, soy un individuo único, diferente a todos. Y no esperes que los demás se comporten como a vos te gustaría. ¿Qué significa ser libres realmente? Porque creemos que somos libres porque podemos caminar. Bueno, no en pandemia, no en cuarentena. Hasta ni eso podíamos hacer hasta hace poco. Pues decimos, yo soy libre porque elijo qué comer, los que pueden. Porque algunos por una cuestión de salud tampoco pueden decidir qué comer. ¿Dónde trabajar? Los que tienen la suerte. Ahora, libertad no es profesar una religión, elegir con quién tener hijos, ni caminar por la calle. Tampoco es elegir qué película querés ver. ¿Somos libres porque podemos elegir a nuestros gobernantes? No, tampoco. Porque vos das tu voto, después dependerá de la mayoría. Ese no es el significado de ser libre. Es una partecita de la libertad. ¿Qué es la verdadera libertad? Bueno, ahí está lo que decía Jackson. Es un concepto amplio. Libertad es tener conocimiento, te lo voy a poner así, conocimiento y poder de elegir con derecho lo que es mejor para vos, de forma responsable, sin ataduras mentales ni emocionales. Entonces, ¿qué te importa un cuerno en lo que va a decir tu viejo, lo que va a decir tu mujer, lo que va a decir tu esposo, lo que va a decir tu rabino, tu cura, tu pastor? Sos libre de tomar decisiones. Eso es la libertad. Pero si no tenés el conocimiento y la experiencia, no tenés en consideración las posibilidades. Es decir, elegís un camino acotado por lo que conoces. Por eso decía Samuel Jackson, voy a caminar el mundo hasta que Dios me ponga donde tengo que estar. Es una metáfora de que si él solo conocía la vida criminal, no podía ser libre de elegir. Si cada uno de nosotros logramos alcanzar nuestra verdadera libertad, en gran medida controlaríamos nuestro futuro y nos convertiríamos en quien quisiéramos ser. ¿Me explico? Ha sido importante nuestra libertad personal. De chico sos libre por naturaleza, la mente es libre, abierta, imaginativa, haces lo que querés hacer, actúas con intención, sin ningún autosabotaje. Pero después, en la vida adulta, nos vamos transformando en esclavos de algo. ¿Cuántas cosas nos encadenan? Tenemos atraduras mentales que nos mantuvieron en ese lugar que estamos ahora por años y terminamos siendo esclavos de nosotros mismos. ¿Qué nos falta? Lo que el personaje de Samuel Jackson tuvo, un momento de claridad. Decir, pucha, yo no estoy atado a la vida criminal, pero estoy atado al trabajo, al dinero, al poder, a los apegos emocionales, a los miedos disfrazados de excusas que paralizan, que no me permiten crecer, esclavo de los malos hábitos que perjudican mi estado emocional, físico. Hay gente que dice, yo, yo tomo porque me gusta. No, sos esclavo, si no lo podés dejar, sos esclavo. Yo fumo cuando tengo ganas y lo dejo cuando quiero. Mentira, lo intentaste dejar y no podés, sos esclavo. Y si un poquito de nicotina así te tiene como esclavo, te falta un momento de claridad. Esclavo de tu apatía, podés ser esclavo de tu amor por el confort. Y te impiden de moverte hacia tus sueños, de conseguir lo que realmente deseabas cuando eras pibe. O cuando eras piba, esclavo de vos mismo porque te sentís cómodo viviendo así y desperdiciás tu vida sabiendo que tenés mucho más para dar y te vas a ir al mundo llevándote todo lo que tenías para dar. Somos esclavos de todo eso, encadenados al mismo sitio que nos impide movernos por voluntad propia. Y si queremos una mejor vida, tenemos que cambiar como el personaje de Paul Fischer, transformar lo que llevamos dentro. Yo pienso, estoy convencido que cada una de esas cadenas nos mantiene arraigados en la mente, nos mantienen esclavizados y necesitamos cortarlas, esas cadenas, y comenzar a vivir con libertad. Y ser libre significa soltar aquello que te aferrás, dejar ir lo que te sobra, desapegarte de todo lo que te hace dependiente. Decía Aristóteles, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y ser libre no es tirar las cadenas, sino vivir de una forma que respeta y mejora la libertad de los demás. Respetar al otro es la libertad absoluta, solía decir Nelson Mandela. Si lográs romper tus cadenas, vas a lograr conquistar tu libertad. Y ahí tenés un control absoluto de vos mismo. Eso te permite hacer todo lo que querías hacer sin bloqueos, sin apegos, sin barreras mentales. Entonces, la capacidad de elección es un bien que está disponible para todos, pero a veces renunciamos a ese bien por miedo, por incertidumbre. Y elegir es uno de los dones que Dios nos ha dado desde el huerto del Edén. Coman de todo menos de ese árbol, elijan. Uno dice, no, pero Dios les prohibió comer. Bueno, ahí está la elección. Me acuerdo del hombre, de un hombre que entra a un bar atraído por el menú del día y decía, postre a elegir. Entonces, el tipo elige qué va a comer, el segundo plato lo termina y llega el postre, llama al camarero y le dice, ¿qué puedo comer de postre? Y él me dice, peras, señor, hay peras. ¿Y qué más hay? No, solo tenemos peras. ¿Y por qué ponen en cartel postre a elegir? Ah, pues usted puede elegir comérsela o no. Entonces, las consecuencias y tus prioridades son las que establecen qué opciones elegís. Entonces, alguno dice, yo elijo todos los días. No, no elegí todos los días, se está comiendo peras toda la vida. Entonces, claro, desde esa posición sos libre para tomar el camino que elegís todos los días, pero ¿lo elegís o estás atado del camino? Cada elección te lleva a vivir experiencias diferentes y vas a tener resultados distintos. Lo más importante es que sepas que vos solo tenés la clave de elegir. Tenemos la libertad de elegir qué pensar, qué sentir. La libertad es la capacidad de elegir dentro de lo posible, es la posibilidad y el derecho que tiene cada uno de elegir. Es decir, una de las alternativas que se presentan en determinado momento. Y esta frase no me pertenece sino al gran Jorge Bucay. Cuando somos libres, somos responsables de nuestras decisiones. O sea, que seamos nosotros quienes las tomamos y asumimos la autonomía con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y asumir ese costo implica el coraje de ser libre para tomar el camino. Tener una elección implica riesgo. ¿Cómo que no? Es darte el permiso para equivocarte, como hablábamos esta semana, volver a intentarlo. La libertad está en ser dueño de tu propia vida, decía Platón. Y claro, mi libertad termina cuando empieza la tuya. Ahí está el límite más importante de la libertad. Yo no puedo ser libre de decir, ya voy a ser libre de orinar el patio del vecino. No, estás orinando la libertad del otro. Entonces, ahí está el límite más importante de la libertad. La convivencia con otras libertades, que incluye la moral y la ética. Un filósofo francés que falleció en 1980, Jean-Paul Sartre, sostenía que el ser humano está condenado a ser libre. ¿Qué quería decir Sartre? Quería decir que los humanos siempre eligen entre diversas alternativas. Aún en las situaciones más dramáticas, los hombres eligen qué hacer. Decir que no es ser libre también es una elección. No elegir o delegar en otro las responsabilidades también es una elección. Quienes dicen, no voy a votar, voy a votar en blanco, también es una elección. Quienes se niegan a su propia libertad, elegís ser esclavo. ¿Me entendés cuenta? Estás condenado a la libertad siempre. Porque estás siendo libre en elegir ser esclavo. Estamos condenados a ser libres porque no podemos no elegir. Porque cuando no elegís, elegís. Cuando Pilato se lavó las manos, al no decidir, decidió. Mandó a Cristo a la cruz. O sea, no podemos decir, yo no voy a decidir nada en la vida. ¿Me voy a quedar así? No, cuando te quedás así, estás decidiendo que te vas a morir. Bob Marley decía, mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué necesitas para sentirte libre? Para quien está en prisión, es el momento más esperado. Sin embargo, uno no encuentra, hay gente que no encuentra un proyecto para salir adelante y ser libre. Y se sienten presos si no están en prisión, no están privados de la libertad física, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con una decisión, más que con una situación. La esclavitud interior nace de las decisiones que tomamos, en los valores y prioridades que valoramos a la hora de elegir. Podemos ser libres de, pero tenemos que ser libres para. Ahora, Albert Camus dice que la libertad es nada más que la oportunidad de ser mejor. Yo lo creo. Ser libre. Dar vuelta por el mundo, Vincent, como decía el personaje de Samuel Jackson. Hasta que tengas ese momento de claridad y encuentres tu lugar, como también dice el diálogo, obviamente, de la premiada Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Hasta aquí, señores, el momento de la libertad, el momento de elegir. Uno decide si es libre o si es esclavo, pero al final del día vas al final decidir. Siempre estás decidiendo. Gracias. Esto es todo, casi todo por hoy. Nosotros nos encontramos, por supuesto, mañana aquí en esto que hemos dado en llamar. La Divina Noche. Esto fue La Divina Noche. Y mañana será otro día. La Divina Noche.